Considerado el payaso más famoso de México, Ricardo González Cepillín, falleció esta mañana a los 75 años de edad, luego de ser diagnosticado con cáncer de columna vertebral. Unas horas antes, Cepillín habría ingresado al área de cuidados intensivos, en donde lo indujeron a un coma y lo entubaron, luego que hace unos días había sido diagnosticado con cáncer de columna. Su hijo, Ricardo González Jr., explicó que a su padre le hubiera gustado difundir la información, pero por las circunstancias no lo favorecieron. Por otra parte, comentó que debido a que los médicos suponían que podría darlo de alta el martes 9 de marzo, habían programado iniciar su tratamiento contra el cáncer dentro de tres semanas. No obstante, la insuficiencia cardíaca que sufre Ricardo González Cepillín hizo que todo fuera pospuesto. Noticias Teleplay